Una vez aprobada la nueva ley educativa, vamos a abordar definitivamente una de las asignaturas pendientes en nuestro país, que es la formación profesional. Vamos a aprobar una nueva ley de formación profesional para, de una vez por todas, dar un salto y consolidar la formación profesional dual en España. La mayor parte de las ofertas de trabajo que va a haber de aquí a muy pocos años van a ser ofertas de trabajo de cualificaciones intermedias, que es donde España está peor. Bueno, pues tenemos con nosotros a la ministra de Educaciones. Alecela, buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros y de entrada le voy a preguntar en qué va a consistir esa ley de la formación profesional. Bueno, es algo muy importante porque va a dar desembocadura, por así decirlo, todo un plan importantísimo que tenemos en marcha, que es el plan estratégico y el plan de modernización de la formación profesional. Esa ley realmente va a poner el punto de gravedad en una cuestión que necesitamos para el desarrollo de nuestra formación profesional, que ha sido tradicionalmente entendida como una línea de segunda. Y esto es lo que tiene que terminar. En cualquier lugar en Europa no se percibe así y en España no debemos percibirla así, puesto que es línea de primera para formar a los jóvenes y además para llegar a puestos de trabajo importantes, bien remunerados y sobre todo con gran impacto en el modelo económico del país. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Me puede dar algún detalle más? Sí, sí. Tenemos en este momento un plan estratégico de modernización en marcha con 11 líneas de desarrollo. Podemos mencionar tres que son muy sustantivas. Una es la acreditación de la experiencia laboral de las personas. Hemos conocido recientemente los resultados de la última encuesta de población activa y ahí hemos visto con toda claridad que el 48% de nuestros conciudadanos, si bien conocen su profesión, no tienen ninguna acreditación al respecto. Hemos asumido la responsabilidad de acreditarlos y vamos a llegar en esta legislatura a algo más de 3 millones de conciudadanos. Además, vamos a aumentar las plazas de formación profesional, tanto en formación profesional de grado medio como de grado superior. Esta es una cuestión importante porque nuestros alumnos matriculados en España, y ahora no me refiero solamente a aquellos que están en la escuela, sino también a los jóvenes por la formación permanente a lo largo de la vida, están como en una media, como a la mitad de la media de la Unión Europea, en número de alumnos matriculados. Ahí tenemos un extenso territorio para crecer y además estamos conectando las nuevas las nuevas titulaciones con titulaciones muy demandadas en este momento relacionadas con el Big Data, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y por tanto tenemos una gran ilusión. Ya este año hemos incrementado, se ha incrementado la oferta de formación profesional en algo más de un 5% y tenemos un plan dotado con 1.900 millones de euros para los tres próximos años. Vamos a hablar de la ley de educación. Pablo Casado ya ha anunciado una suerte de contrarreforma para que no se pueda aplicar o se pueda parar en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular. ¿Tienen las comunidades autónomas marco legislativo para poder hacer eso? Pues no, no lo tienen porque es una ley orgánica, pero es que además sí sorprende, sorprende que un representante del Partido Político, el representante, el líder de la oposición, esté llamando a una suerte de desobediencia o a una suerte de no vamos a hacer caso a lo que dice el Parlamento. Esta ley sale respaldada por siete fuerzas políticas y ha conseguido su mayoría absoluta, por lo tanto está aprobada por el Parlamento. ¿Pueden hacer alguna cosa si hay alguna comunidad autónoma que se niega a aplicar? Bueno, no, es que no, es que ni siquiera lo podemos suponer, no prevemos semejante cuestión, ¿no? Porque es una ley orgánica, como digo, que además lo que hace precisamente es incorporar más talento al conocimiento, es decir, lo que hace es a la escuela. Hemos observado que hay una gran fisura entre la evolución de la sociedad que viene registrando cambios disruptivos, que les dimos en llamar disruptivos por la profundidad de los cambios incluso antes de la pandemia y que efectivamente está experimentando una fisura entre lo que demanda la sociedad y lo que puede aportar la escuela. En otras palabras, estamos teniendo un marco legislativo para una sociedad que ya no existe, claramente. Por tanto, hemos cambiado ese marco, estamos cambiándolo, cambiando la filosofía, el punto de mirada, es la equidad lo que nos importa y eso significa que todos los alumnos, todos los jóvenes tienen que desarrollar al máximo su talento en la escuela, ese es el ámbito propio para que desarrollen al máximo su talento. Si esto es así, si esto es así, eso quiere decir que no nos ahorramos ningún talento, no ponemos, no ladeamos, no esquinamos ninguno de los talentos de los niños y de los jóvenes. Una cuestión que sí estaba haciendo y que sí hace la once con itinerarios excluyentes, con programas de bajo valor educativo. Por tanto, trabajamos con gran ilusión y con gran determinación en un proyecto que cambia la filosofía del ambiente legislativo que tenemos. Quiero que me aclare un punto, el tema de la educación especial. ¿Por qué hay tanta queja respecto a la educación especial y ustedes insisten en que no va a haber cambios, que las personas que tengan hijos con necesidades especiales seguirán teniendo esos colegios donde podrán ir sus hijos? ¿Por qué tanto follón si finalmente no es? Bueno, fue una campaña que se inició en la primavera, pero se puede leer ya la disposición adicional cuarta de la ley y la disposición adicional cuarta dice taxativamente cómo vamos a mejorar los recursos ordinarios, es decir, los recursos para proveer de recursos suficientes a los centros ordinarios y cuando decimos centros ordinarios estamos hablando de centros públicos y de centros concertados. ¿Por qué se quejan los padres? Pues los padres se quejan, bueno, los padres, vamos a ver cuántos padres, quiero decir. Nosotros hemos escuchado padres en este programa, padres con hijos con necesidades especiales. Claro, sí, vamos a ver. No podemos pensar que todos los padres que se quejan sean del Partido Popular o de Vox o de Ciudadanos, hay padres que no tienen. No, no, es evidente que no, pero bueno, a los padres también se les puede decir muchas cosas, pero yo lo que quiero aconsejar a los padres es que lean la disposición adicional cuarta y la disposición adicional cuarta dice proveer de recursos suficientes a los centros ordinarios y esto se debe a una razón muy sencilla, es decir, aquellos padres que quieren llevar a los niños, a sus hijos con discapacidad a un centro ordinario, muchas veces no pueden y no pueden porque no existen los recursos. Además de estos centros ordinarios existen centros de educación especial, especializados dos, valga la redundancia, precisamente en el tratamiento de niños con esta discapacidad. La ley lo que dice es, estos serán centros de referencia y apoyo para todo el sistema, habida cuenta del know-how que tienen y además podrán seguir escolarizando niños. Para esa escolarización de niños se tendrá en cuenta el interés superior del menor y además se consultará a las familias. Esta es la cuestión. ¿Qué ocurre? Que hay algunos padres que consideran o que se les ha dicho que se van a cerrar esos centros. Esos centros no se van a cerrar, no se van a cerrar porque son necesarios en el sistema. A partir de ahí la especulación es libre. Pero también he de decir que este proyecto de ley nace acompañado de mucha falsificación, muchas fake news y obviamente una de ellas ha sido esta, otra ha sido el tema del cierre de la concertada, una cuestión absolutamente falaz, habida cuenta de que nos atenemos al artículo 27. Y el artículo 27 que viene a ser el pacto educativo, este artículo 27 consagra la libertad de enseñanza que está también implantada, consagrada, contemplada en el artículo 1 del proyecto de ley todavía. Por tanto, yo lo que recomendaría es un ejercicio muy sencillo y es que se abra por una parte la ley, el proyecto de ley todavía y por otra parte la constitución y que se observe como la constitución está en el proyecto de ley. Le quería preguntar por algo que está ocurriendo ahora, que no es una cuestión de la ley de educación, sino es una cuestión que con la pandemia tenemos muchos centros públicos donde los chavales pueden ir a clase dos o tres días a la semana, están haciendo muchas clases online y a cambio, por contra, hay muchos centros privados donde les están dando clase todos los días, tienen más recursos. Eso provoca una evidente diferencia de capacitación de esos alumnos, de los alumnos de una escuela pública que tienen menos clases presenciales, a los alumnos de una escuela privada que pueden tener más clases presenciales, más recursos. ¿Cómo va a ocuparse el gobierno de esa brecha evidente que se está creando con esta situación de pandemia? Bueno, primero no tengo yo ese dato, primero. ¿No tiene ustedes de esa situación? No, 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 no tengo ese dato. Es decir, así como hay centros públicos que tienen presencialidad... Pero, por ejemplo, a partir del tercero de la ESO van dos o tres días. Pero si lo hubiere, es decir, si efectivamente llegáramos a la constatación con datos de que la concertada está teniendo más presencialidad que la pública, sería otro motivo más a añadir a las razones por las cuales esta ley es necesaria. Porque esta ley no impulsa un debate sobre el deslinde entre pública y concertada. No es ese su objetivo. No es ese su objetivo. Lo que sí hace es retirar determinados desequilibrios, determinados excesos, que fueron a mejorar de manera absolutamente artificial a la concertada frente a la pública durante siete años. Y, por lo tanto, si esto se produce así, si efectivamente llegamos a la constatación objetiva real con datos de que la concertada está funcionando de mejor manera que la pública, esta es otra de las razones por las cuales es imprescindible, urgente y necesaria este proyecto de ley. Déjeme que le pregunte por la pandemia, por el plan de vacunación. ¿Los profesores no se consideran personas que están frente a colectivos grandes que pueden ser personas de riesgo? Bueno, este es el plan que mañana veremos, mañana debatiremos y mañana decidiremos. No quiero ahora pronunciarme al respecto. Pero usted, como ministra de Educación, intenta apretar porque los profesores se consideren... La escuela está funcionando muy bien. La escuela está funcionando muy bien, gracias precisamente a esos profesores, a la subprofesionalidad. Y además está identificando, tiene una detección pre-COP del COVID, con lo cual está ayudando muchísimo al Ministerio de Sanidad precisamente en esa detección. Algo que se predijo de la escuela no está funcionando así. Estamos en unas incidencias diarias entre 0,99, como empezamos en el 4 de septiembre, el viernes será un 1%. Vamos a ver las necesidades del sistema y desde luego, obviamente, vacunaremos a todos los que podamos. A todos los que podamos. A todos los que podamos. Le quería preguntar, finalmente, por el tema de socios de gobierno. Hay voces que dicen que después de la aprobación de los presupuestos probablemente no se podrá sostener el gobierno tal y como está configurado ahora mismo y puede haber cambios. ¿Usted qué cree? No, esto es una cuestión que tiene que decidir el presidente y yo ayer oía al presidente, tras el G20, afirmando que estaba satisfecho con todos sus ministros y ministras y que además configurábamos un único gobierno independientemente de la posición política que cada uno tuviera. ¿Usted cree que no hay tensión en el gobierno? ¿No lo siente así? Bueno, tenemos discrepancias, como todo el mundo conoce, ustedes las conocen bien, tenemos discrepancias y tenemos debates arduos cada día, pero realmente llegamos a síntesis. ¿Son salvables esos debates? Son salvables, llegamos a síntesis. ¿Y tienen que ser tan públicos esos debates? Bueno, yo creo que hoy en día prácticamente todo es público, ¿no? Bueno, pero hay cosas que por qué ustedes las cuentan. Bueno, prácticamente todo es público. Bueno, hay quienes son más mejores narradores que otros, vamos a decir. Vamos con las preguntas de nuestros analistas. Enrique. Sí, muy buenos días, ministra. Hola, buenos días, Enrique. En este país a primera hora de la mañana se discute sobre la epidemia, por la tarde sobre la transformación digital, luego ya antes de la hora de la cena sobre los carburantes verdes y entre tanto, en fin, unas discusiones densas, importantes, difíciles. Y en esto ustedes hacen una ley de educación, que no es un tema fácil. Realmente era el momento, en un momento tan socialmente especial, tan denso, con una sociedad congestionada en estos momentos, de abrir una discusión política, ideológica, que me da la impresión, que usted mismo de alguna manera lo ha admitido, cuando ha dicho que ha habido muchas falsificaciones al debate que les está viendo, es decir, que no se ha podido discutir en términos sociales bien esta ley de educación. Esta es la impresión que existe. La educación no podía esperar, no puede esperar. Esto es muy claro. Y además, si observamos la historia, tanto la precedente, la muy precedente, vemos que jamás el Partido Popular, jamás la derecha, ha secundado una ley de cuño socialista. Nunca. Para tener una ley del Partido Popular ha sido preciso que tenga mayoría absoluta y que la hagan solitario. Y esto es así desde el año 82. El otro día hablaba con José María Maraval y ocurría esto desde el año 82. Es decir, ante la LRU, ante la LODE, ante la LOCSE. Porque todas las leyes, en ninguna, todas las leyes que han sido de cuño socialista, han venido siendo respaldadas por otras fuerzas políticas y nunca por el Partido Popular. Y la educación no puede esperar. Cuando la fisura entre las necesidades de una sociedad que ha evolucionado mucho y lo que aporta la capacitación de un alumno que sale de la escuela, son muy grandes, cuando la fisura es muy grande, es preciso operar sobre la educación. Y las cámaras están funcionando, porque no se va a poder debatir sobre la educación. A mí me hubiera gustado que la derecha no se hubiera autoexcluido del debate, pero sí lo ha hecho. Yo le he recomendado varias veces que lea la ley, porque es una falsedad decir que esa ley no afirma la libertad de enseñanza, cuando está afirmando que el servicio, la prestación del servicio público, se realiza a través de centros públicos y de centros privados concertados. Luego ahí está la capacidad de opción de las familias. La retirada de excesos de la LOMCE no puede implicar de ninguna de las maneras que haya una privación supuesta de la libertad de nadie. O es que es privar de la libertad a alguien cuando se dice que la obligación de los poderes públicos consiste en impulsar un incremento progresivo de plazas públicas, cuando hemos pasado siete años en los que se ha literalmente desconsiderado la educación española en su conjunto, y más particularmente la educación pública. La educación pública está en un desequilibrio inmenso, ahora mismo se decía algo acerca de esto, en un desequilibrio inmenso en relación a la concertada. Por tanto, lo primero que habrá que hacer es corregir los desequilibrios. Pero es que además hemos tenido una ponencia que circuló, que duró año y medio, con 83 ponencias en la subcomisión del pacto educativo. Pero nada salió de ahí, nada salió de ahí, nada ha salido durante siete años de gobierno del Partido Popular en materia educativa. Solamente la retirada de profesionales en un número de 30.000 o más y una pérdida de inversión para la educación casi cercana a un punto del PIB de aquel PIB. Por tanto, es preciso operar sobre la educación, porque la distancia que el sistema educativo español tiene en relación a los sistemas educativos de nuestro entorno, empieza a ser sideral en muchas cuestiones. Y ya en el 2013, cuando se promulga la LONCE, la LONCE se separa de manera dramática de lo que era el consenso internacional de hacer una escuela inclusiva, acogedora de todos los talentos. Ah, no. Buenos días, ministra. Buenos días. Buenos días. Ante un descenso evidente de la religión católica entre los españoles, aunque sigue siendo alta un 60%, la mayoría de ellos no practicantes, ¿cuándo la religión católica va a, o más bien el poder católico, va a dejar de influir en la educación de todos los españoles, haciendo caso o siendo coherente con una constitución aconfesional? Sí, me parece pertinente la pregunta, muy pertinente, sobre todo cuando cada vez más tenemos que hablar de religiones, no de religión, y sobre todo cada vez más tenemos que pensar que efectivamente la religión es una cuestión que afecta al ámbito de lo privado. Yo no sabría decirle cuándo, pero sí le digo que la influencia es cada vez menor, pero tiene usted razón, es decir, cuando se afirma que, o cuando se ve que la conferencia episcopal apoya, bueno, todas estas manifestaciones, o la manifestación o la campaña de más plurales, en momentos en los que verdaderamente está trabajando en una concertada no atacada, una concertada que se mantiene en la ley, si bien estamos intentando equilibrar, aportar más a la educación pública, que es eje vertebrador del sistema, y no solo por su mayor implantación, sino porque es acogedora de la pluralidad ideológica y de la pluralidad social, bueno, sí sorprende que efectivamente se vinculen a lo que fue, a lo que yo vi ayer en la representación de esta campaña, que fueron tres fuerzas políticas que ya las habíamos visto juntas antes y que terminaron en Colón. Cristina. Buenos días, ministra. Una pregunta al margen de la ley. ¿Cuándo van a estar los 500.000 ordenadores que en el confinamiento domiciliario se supone que iban a llegar antes de finales de este año, si iban a llegar a las escuelas antes de finales de este año, o ya teniendo en cuenta que puede haber vacuna y que a lo mejor esto de los confinamientos ya es historia, esa cuestión ha quedado aparcada, y luego uno de los reproches habituales que se hacen a las leyes educativas del PSOE se parece que igualan por abajo, que se olvidan del mérito, que se olvidan de la excelencia, ¿con su ley vamos a sacar mejores resultados PISA? ¿La educación española de verdad va a salir un poquito de esa situación de farolillo rojo en la que se suele encontrar? Bueno, primero no se encuentra en farolillo rojo, perdóname, yo quisiera hacer esa observación en el sentido de que estamos en una media, en los resultados PISA estamos en una media, pero sí que efectivamente es muy susceptible de mejora, es decir, de mucha mejora, de mucha mejora. Claro que vamos a sacar mejores resultados, porque la pieza clave de ese proyecto de ley es la excelencia, la excelencia quiere decir que vamos a conseguir, y vamos a conseguirlo por medidas, con nuevas metodologías, con mayor capacitación del profesorado, que todo el mundo desarrolle su talento al máximo, al máximo, es decir, que el que es más rápido, el que tiene, es que está, tiene más capacidades intelectuales, irá a su velocidad, irá y llegará a desarrollar su talento al máximo, y el que tiene, el que es más lento, el que necesita más refuerzo, también lo hará en su medida, por lo tanto no para a nadie, nosotros somos promotores de talento, por tanto, la excelencia está bien afincada en el proyecto de ley, pero con equidad, para todos, para todos, y eso significa que efectivamente no hay itinerarios excluyentes, no hay programas de bajo valor educativo, esto es muy importante, por tanto, con un currículum competencial... A pesar de que se puede progresar con repeticiones y demás, sí, 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 es que esto tiene su pedagogía, esto es una ventaja, no es un inconveniente, ningún país de nuestro entorno es contador de suspensos, la calidad de un centro educativo no se observa por el mayor número de suspensos, se observa por el aumento de sus expectativas, y no dice la ley sin suspensos, se está hablando de dos suspensos, y de uno por compensación en el bachillerato, pero aquí lo importante es la evaluación colegiada, y este es el valor añadido, evaluación colegiada que le puede hacer el elenco de profesores que conocen al alumno en particular, esto es importante, pero sí que merece una explicación un poco más larga, porque es otra de las falsedades que circulan, y sí merece una conversación más larga. Con respecto a lo de los ordenadores, los ordenadores van a llegar en un mes, probablemente, pero ya lo dijimos desde el principio, llegarán en diciembre, llegarán en enero, dijimos, lo dijimos desde el principio, 500.000 ordenadores, pero ¿por qué este proceso tan largo? Pues por los contratos administrativos, y porque todas las comunidades autónomas han tenido que conveniar previamente, y han tenido que instar a sus haciendas a que les permita hacer ese convenio, por tanto aquí ha habido muchos elementos juntos, pero estarán en diciembre y en enero, y aunque se vaya la pandemia, seguirán siendo necesarios, Cristina, muy necesarios. Borja, brevedad, por favor. Buenos días, ministra. En España, actualmente, el porcentaje de alumnos que no termina la ESO es el 25%, lo que, entre otras cosas, demuestra que tener un 31% de alumnos repetidores no es demasiado eficaz. En la ley se habla de la supresión de algunos itinerarios y el favorecimiento de la diversificación curricular, para evitar esta... ¿Nos puede explicar un poco qué es esto de la diversificación curricular? Sí, claro que sí. Uno de los puntos, de los nudos gordianos del sistema educativo, del nuestro, justamente es la enseñanza secundaria obligatoria. En esa enseñanza obligatoria lo que ha habido es FP básica de nulo valor, donde automáticamente aquellos alumnos que transitaban por allí iban a la nada, salían a la precariedad laboral, así de claro. Y lo que hemos hecho es transformar los itinerarios de la educación secundaria obligatoria, retirando los excluyentes, precisamente, y haciendo el itinerario general, y una diversificación curricular. Además de convertir la formación profesional básica en un ciclo de formación profesional básico, para que conecte con el ciclo de formación profesional de grado medio, o pueda circular hasta el título de la ESO y pasar al bachillerato también, si quiere. Por tanto, todos los programas son de alto rendimiento, tienen mucha incorporación de conocimiento para el desarrollo de la persona y, sobre todo, para, de una manera personalizada, identificar cuál es el mayor talento que pueda desarrollar esa persona. Porque puede haber alguien que realmente no sea muy bueno en lengua, ¿verdad? Pero sí que pueda ser bueno en matemáticas, o al revés, o en dibujo. Por tanto, desarrollemos aprendizajes básicos en aquello que no es precisamente un talento muy específico de la persona y vayamos, de una manera personalizada, a atender esa diversidad del talento que tiene cada persona y merece ser desarrollado. Vamos con una última pregunta de nuestros espectadores. Buenos días, ministra. No recuerdo una invitada para la que hayamos recibido tantas preguntas como para usted. Vamos con una que seguro que los profesores van a estar muy pendientes de su respuesta. Nos dice lo siguiente. Soy profesor de secundaria y desde los recortes de 2011 trabajamos 20 horas lectivas. ¿Tiene su ministerio algún plan para volver a las 18 horas lectivas que teníamos antes de los recortes de 2011? Bueno, no solamente tengo un plan, sino que mi primera actuación en el Ministerio de Educación fue una ley que le llamamos la ley corta, que fue precisamente erradicar esas 20 horas, es decir, ese aumento de docencia directa que se había hecho durante el tiempo del Partido Popular. El llamado Real Decreto 14 barra 2012. Y por lo tanto está superado. Y las comunidades autónomas tienen la obligación de ir trabajando precisamente en la dirección de recuperar las 18 horas lectivas para un profesor de secundaria. Porque ese profesor que tiene 35 horas en su horario semanal, necesita esas 18 horas lectivas para poder seguir trabajando de manera colegiada con sus colegas en lo que significa identificar los problemas que tiene cada alumno y en saber tratarlos. Entonces, ministra, le tenemos que decir que se dirija a las instituciones autonómicas. Naturalmente, para que vaya muchas de ellas, efectivamente, han ido trabajando ya en esa dirección y han logrado el objetivo. Faltan algunas. Pues gracias por esa aclaración y por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Un placer. Siento no haber tenido más tiempo para explicar mejor algunas cosas. Nosotros también. Muchas gracias. Bueno, pero creo que han quedado algunas cosillas claras, como mínimo algunas cosas. Sí. Bueno, muchas gracias. Seguimos con...